¿Qué sensación te dio a ti de vergüenza, de bochones? No, yo viéndolo de fuera porque me tocó verlo de fuera el otro día y también me tocó ver las remontadas de Betis de fuera, yo no puedo hablar de bochornos de los compañeros nunca. Si es cierto que nosotros planteamos un partido que no fuimos capaces de llevarlo a cabo y no hicimos las cosas como tenemos que hacer. ¿A qué ha echado tú un poquito el bajo? Porque no es normal a ver que iba a mundo diferente. Es cierto que el día del Betis el equipo no estuvo con esa fluidez ofensiva que venía haciendo en los siguientes partidos, pero yo por ejemplo cuando salí del campo el equipo iba ganando 1-0 y la sensación que tenía era de que un partido controlado.